¿Qué es la televisión en el centro de la cuestión cultural? Bueno, sin duda la televisión la que está en el centro de la cuestión cultural y es evidente que las llamadas políticas públicas y el mundo cultural en general y no solo en este país, no tienen precisiones respecto a qué hacer con el modo en que procede la televisión incluso a la televisión pública, que es un concepto interesante pero que tiene cánones de expresión y de fórmulas de utilización del relato y del tiempo, en algunos casos diferentes a los otros modos de televisión pero hay muchas coincidencias también que vale la pena examinar porque cualquier ley de radiodifusión que haya en el país, cuyos temas serían el mundo empresarial de las comunicaciones, la manera en que se fusionan las compañías que tienen a su cargo las ondas televisivas o las compañías telefónicas, las compañías de internet es decir, cuestiones de lo que podríamos llamar el alto capitalismo o una fortísima fusión del capitalismo con los símbolos de una sociedad o de una escala directamente planetaria pero sin embargo ninguna cuestión legal, ninguna cuestión por más innovadora que sea desde el punto de vista de las leyes con las que tiene que contar una sociedad en relación al uso de los canales públicos de producción de imágenes, símbolos, contenidos, narraciones, etc. o sea, de construir la gran fábula colectiva de muchas maneras ninguna de esas leyes está tratando explícitamente este tema porque es difícil hacerlo porque hacerlo supone entrar en un debate donde probablemente no haya ningún mundo social que esté dispuesto a tener una opción más profunda en relación al debate de lo que significan los contenidos de la televisión pero si digo contenidos también estoy diciendo algo que no aborda estrictamente el tema del cual se trata porque dejaríamos todo el mundo tecnológico de la televisión como un mero soporte y la revolución informática nos acostumbró demasiado y a mi juicio de una manera inadecuada a suponer que hay soportes que van cambiando a la manera en que las revoluciones tecnológicas nos van ofreciendo lo que precisamente llamamos distintos soportes, es decir, aquello que aloja los contenidos bajo una manera material y los contenidos mismos que serían otra cuestión. Yo personalmente no estoy de acuerdo en esa distinción de soporte-contenido que es un fuerte homenaje a la revolución tecnológica que me parece que es un tema que hay que tratar con la seriedad que tiene pero no estoy de acuerdo porque remite el punto de vista de los sentidos de las obras y de la acción humana en general a un estadio muy primitivo de la reflexión entre forma y contenido todas las tradiciones dialécticas, el modo en que progresó la filosofía de hace por lo menos tres siglos, está más avanzado que el modo en que los horizontes de construcción de imágenes de toda sociedad se consideran a sí mismos. Es decir, un fuerte homenaje ingenuo a la idea de que la humanidad procedería de una manera lineal, soporte tras soporte, de Gutenberg al CD o del CD a otros soportes digitales que se están innovando continuamente y el mundo cultural solo debería proveer soportes. Eso es una discusión que está en todo el mundo, por un lado estancada y por otro lado no hay en ningún otro lugar cosas novedosas respecto a algo que desde el punto de vista de un debate más profundo sobre la relación entre la cultura y las tecnologías, debate que toda sociedad democrática debe hacer, nos proponga una profundización de un tema que de seguir así deja todo el mundo de producción de imágenes en manos de dos tipos de personajes, que es el experto informático, el experto de las tecnologías y el experto en la creación de contenidos. Ahora, esto no puede ser así porque evidentemente hay cuestiones que exceden a esta mera relación y no son fácilmente desentrañables. De ahí que insisto en que las leyes necesarias de desmonopolización finalmente del modo en que se habla, porque es eso, los medios de comunicación son la más importante escala en que podamos considerar el hecho de que hay un lenguaje en toda la humanidad y que esto se modula, se estipula, se modela, se modera y se convierte en forma retórica a partir de los medios de comunicación porque vivimos en la edad más retórica de la historia de la retórica, superior incluso al momento en que los griegos toman el tema de la retórica, solo que no lo decimos y los medios no lo dicen porque no les gusta verse como retóricos, como operativos en una clase de conocimiento llamar a retórica, filosofía, etcétera, porque se vería, primero que dicen cosas muy antiguas a pesar de su modernidad y segundo que tiene un nivel filosófico muy pobre y no hay por qué tenerlo. Una sociedad democrática se profundiza con niveles filosóficos muchos más. Muchos más exigentes. En cuanto a eso, a mí me parece que el debate sobre los medios, que no considero que eso tenga que estar incluido en ninguna ley, la ley obedece a necesidades de la relación de Estado, medios, licencias, economías mediáticas, que es un nuevo modelo económico que tiene que ver con fuertes inversiones publicitarias y probablemente con el modo en que éstas aparecen, sin declararlo también, como continuidad de los llamados contenidos, contenidos publicitarios, contenidos políticos, etcétera, obedecen a lenguajes muy semejantes, como se obtura o se desplaza la discusión sobre la retórica y la palabra es condenada y hasta es bueno que sea condenada porque de alguna manera es una palabra maldita, es una palabra central de los griegos, la civilización griega, los medios de algún modo que dependen tanto de eso, de algún modo deben condenarla porque, sin pensarlo desde ninguna tesis de la manipulación, no creo que haya ninguna manipulación, hay casos ostensibles desde luego, pero el modelo central de los medios de comunicación, partiendo de su nombre, medios de qué, todos sabemos lo que es entrar a un canal de televisión, parece un lugar de la transparencia absoluta, parece el lugar donde cualquier ciudadano puede entrar y decir aquello que se le ocurre a sus derechos de ciudadanía y demás porque es el modo oficial en que los medios tratan su hipótesis de absoluta transparencia, bueno, es muy difícil entrar a un canal, son los lugares más vigilados que el Ministerio de Economía y que la Cancillería, son lugares donde la vigilancia proviene precisamente del modo en que se utiliza el tiempo, hay un fuerte ejercicio de, no digo que sea manipulación, porque de algún modo acompañan las revoluciones en el tiempo, que es un tiempo bursátil el tiempo de la televisión y cada vez más, basta ver Parlamento 13, que era un gran programa político hace 30 años, que de vez en cuando en volverlo pasan para ver lo que era la temporalidad de los medios de comunicación, esa deliciosa temporalidad aldiana donde los políticos hablaban dos horas, ahora serían todos condenados. El más ducho, explicaban 15 o 20 minutos, ahora eso no es posible porque la historia del tiempo en la televisión es la historia del tiempo, del uso de la relación entre palabras, medios de comunicación, tecnologías, esto no me parece carente de interés que sea así, me parece carente de interés que no sea parte de un análisis que, como dice Sandra, me parece que el debate argentino es interesante porque si haya querido o no haya tenido el gobierno mayor o menor lucidez, las cosas que se dijeron en plaza pública, erradas o no, rozando temas desagradables, invocando conocimientos que quizás indebidamente se dirigían hacia grandes creadores, como en el caso de Zabat, podemos discutir mucho sobre eso en relación a cómo se habla en plaza pública, pero que no podemos discutir que este debate realmente es un debate donde la sociedad argentina está muy avanzada, todos los conflictos que vivimos apuntan a un debate de cómo constituir medios en una sociedad democrática que quizás en otros lugares no se hallan en el estadio en que hoy está la sociedad argentina respecto a este tema que en el fondo significa cómo se constituye el sujeto hablante, la política, el debate parlamentario, la televisión tiene una gran, así como nos ilusiona con que es fácil entrar, todos entramos alguna vez a un canal de televisión, bueno, eso efectivamente no es fácil porque es un lugar fuertemente connotado por la idea de un aparato político de control, es un aparato absolutamente centralizado, verticalizado y que sin embargo el lenguaje flota libremente en el tiempo porque es un lenguaje al contrario del modo en que se establece una fuerte disciplina interna de lo que es el uso mismo de los espacios televisivos, el lenguaje es un lenguaje cada vez más naturalizado, la televisión ha hecho un milagro en el punto de vista del lenguaje, esto no tiene que estar sometido a ningún tipo de legislación, que incluso arrastró a las academias de la lengua de todo el mundo que se dedican a hacer gramáticas para el uso de teléfonos celulares y demás y dentro de poco harán gramáticas al servicio de los locutores del horario nocturno. ¿Esto qué significa? Es un debate interesantísimo y hay que tomarlo con calma y al mismo tiempo con apasionamiento porque todos los planos que históricamente tienen los lenguajes, los planos reservados, secretos, la obscenidad, la pornografía, la conspiración, el uso del silencio, de la doble intención, esta se mantiene exactamente porque ya es fácilmente descifrable, pero la televisión que tiene una hipótesis general de inteligibilidad transparente del mundo y que tiene opacidades que se reserva para ella sola, pues el juicio de última instancia respecto al conjunto de las acciones sociales. Bueno, lo que ha hecho es legislar sobre el lenguaje, se queja tanto que hay legislación, la legislación brusca que hizo la televisión sobre el conjunto de lenguajes que los planos reservados prácticamente no existen más, si el habla social se le habla a la televisión que se realimenta, a veces no hay manipulación, lo que es un pacto no escrito entre los públicos de las grandes metrópoles que son públicos sometidos a las dos grandes hipótesis de la televisión, la corrupción y el miedo, digamos, por lo tanto de ahí emana la hipótesis de seguridad.